aquí ando con esta plantita la trajimos aqui para adentro porque ya afuera ya esta en nieve entonces no me la estamos manteniendo aqui vivas mientras llega la unos cuantos meses mas para sacarlas tal vez la vamos a cortar otra vez para que lo logan a empezar pero estas estan siendo tacadas por aphids o pulgones miren aqui estan vamos a ver creo que ya se miren entonces lo que voy a hacer es que como no tengo esprayadora lo que hice fue que mezcle este con agua y solamente las estoy mojando las hojas para matarlos para ver que a ver si se compone un poquito mas esto lo voy a haber hecho mas antes pero pero no lo hice y por eso si esta la planta ya le estan causando daño ya entonces esto es lo que voy a hacer mientras se compone el clima para para sacarlas estos chiles ya estan estos son grandes no mas como esta aqui adentro aqui adentro no le pegue mucha luz echarle aqui bien y debajo de las hojas mejor seria con una esprayadora pero como no tengo pues asi con la pura mano por lo mientras y decenas